Tener que saber que esto fue un modesto barrio indígena, antes de la llegada de los españoles, y que seguimos en el mismo espacio físico, que fue un enclave cultural, un enclave en la época de la colonia, que fue el arrabal de la ciudad de los palacios, que fue el lunar y el lupanar metropolitano, y que ahora Tepito se antoja que es uno de los pocos barrios que ha acrisolado una forma de ser, de vivir y de sobrevivir muy digna, y que no ha sido arrasado ni por el urbanismo, ni por la especulación inmobiliaria, ni por los programas culturales que tratan de dignificar así entre comillas la vida en Tepito. Yo los puedo llevar a otro grupo de narcóticos. Estacionar, Carlos Pareján. A Cuauhtémoc lo apañaron en Tepito, en un recodo del Canal del Norte, y eso marcó al barrio, de ahí esa resistencia a permanecer, a seguir siendo lo que somos. Pues sí, porque al final de cuentas no les gustaría que Tepito realmente fuera nada más un lunar dentro de toda la traza de la ciudad, y al final de cuentas Tepito es parte de la ciudad de México. Luego entonces es más cómodo decir, ah, pues es un barrio sui generis muy peculiar, a decir, pues la Guerrero, la Valle Gómez, la Bondojito, la Río Blanco, se parecen. No, no, mira, yo conozco tantos psicólogos, sociólogos de los 70s que decían, cuidado con el coloniaje, los ejes centrales van a dividir a los barrios, o sea, los ejes, talpan, las grandes vías van, y ahora esos mismos sociólogos dicen que uno vive en automóviles y puede viajar y conocer la ciudad, ¿no? Más bien los barrios se están juntando. ¿Cuántas calles hay hacia la Lagunilla? Y cuando caminas un domingo, un sábado, ¿cómo percibes cuándo estás en la Lagunilla y no cuándo estás en Tepito? No existe la diferencia. O hacia, al rato si me apuras, con Martínez de la Torre, con la colonia Guerrero. O sea, ahorita que se abra la glorieta del metro de ahí de Garibaldi, tú me dices cómo nos vamos a llevar de a cuartos el mercado de Granadita, la Lagunilla y Martínez de la Torre, y hacia la Merced, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Es como toda una serie de, se van enhebrando los barrios antiguos de la Ciudad de México, que a su vez van generando nuevas formas hacia la periferia, ¿no? O sea, tú ves cómo se reproduce la vida en Nesa o en Tlanepantla, y vas a ver que era como la Ciudad de México en los años 40, con las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, yo siento que la capacidad de la gente es más que la misma, este, que serían opciones catastróficas de los futuristas, ¿no? Quítate. Hacer este, se repite la historia, ¿no? ¿Verdad? Y en forma espiral, no circular. Entonces, de alguna manera es lo mismo, pero pues con alguna evolución. Siento que así se recupera y se destruye la vida en Tepito, ¿no? Se destruye porque son formas antiguas y se recupera porque en base a esas formas antiguas se crean nuevas formas, ¿no? La violencia siempre ha existido. A lo mejor, antes la violencia era acuchilladas y con palos y botellas, porque eran las herramientas tecnológicas de esa época en la violencia, ¿no? Y ahora, bueno, son otro tipo de armas. La droga, antes se vendía, bueno, en la época de los 30 y los 40, hay un montón de notas, de crónicas, de nota roja, en donde se habla de todo esto, ¿no? Entonces, simplemente es un reencontrarse. Creo que más bien hay una incapacidad por las autoridades de la Ciudad de México por realmente encontrar la verdadera traza de esta, nuestra ciudad, y asumir su responsabilidad social, ¿no? Comprar y vender es como respirar, y hay que decir que hay de chile, de dulce y de manteca. ¿Qué le damos, compadre? ¿Qué le damos, compadre? ¿Qué le damos? La figura que me grasita, que la cintura... Señora, tengo hasta para ballenas, mire. Tengo hasta para ballenitas de a dos por quince. Dos por quince, dos por quince, señora. Niño, te dice. Dos piezas, quince, baros. Ahora que me están sacando de televisión, señora. Ahora que me están sacando de televisión, ¡Vamos, compadre! 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 ¡Atención del pezón! ¡Pira el madero hasta la abaracha! ¡Vara, vara, vara! ¡Apeso, apeso, 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 apeso! ¡Apeso y de cinco la pieza, aralí! ¡Tamás de la deuda! ¡Bien, te van a dar a mil y de a cinco, a mil y de a cinco, a mil y de a cinco! ¡Apeso, apeso! ¿Cuándo vas a salir, dígale? ¡Apeso, aralí, apesote! ¡Cálmese, cálmese! Siempre hemos estado en crisis. Siempre hemos estado inmersos en esa crisis. Nunca definitivamente había sido tan violenta, tan sistemática como esta. Pero consideramos que esto nos ha hecho equiparnos mejor. Tenemos algunos proyectos porque el barrio tiene que pervivir. Aguantamos, aguantamos aquí. Hay gente que, de veras, no es por nada. Pero hay gente que en tres, cuatro días no se persigna. ¿Para que no vende nada? No vende nada. Y hay que llevar el sustento a su casa, Dios mío. Entonces, ¿usted se piensa quedar aquí todavía? Sí, mi niña linda, hasta que me muera. Hasta que me muera, niña Chules. Eso se los doy en quince pesos, señor. ¿Cuánto me da, machenta? ¿Veanlo, reina? ¿Qué estoy viendo, miren? Miren, miren, pero están nuevecitas. Bueno, usted me dice, ¿cuánto me da? A ver, guíraselo, señor. Métale, si pie, métale, si pie, ven. ¿Dónde queda? No, es que estás acá donde está. No, pero es que, eso, o sea, ¿cómo le salió? Eso, miren, ahí está, miren, qué bonito se le ve. Sí, están nuevecitas. ¿Cuánto me da, mi reino, usted, dígame? ¿Cuánto me da? Usted ofrezcame. Ya sabe que si me ofrece, se lo lleva, reino. Si no, pues sí. Si le ofrezco cinco, no. No, denle ocho pesos. No, cinco ya. Están buenos. A ver, lléveselo, señor, nada más. ¿Ya vio? ¿Para qué vea? No, me dio los quince pesos. Me regatió cinco pesos. Pero si me nace, da, se los doy y ya ve. La pura suela vale como treinta pesos. Pero ¿verdad que aquí se regatea, señor? Aquí se regatea, ¿verdad? Pues sí, ya vio. Una crisis económica muy severa que definitivamente requiere de toda la participación de los mexicanos. Esto yo creo que nos va a traer cambios fundamentales. Nos va a traer un mejor razonamiento de cómo gastar el dinero después de esa borrachera que hubo en el sexenio pasado de comprar artículos sin tener una determinación exacta de lo que queríamos. Y que finalmente yo creo que vamos a adaptarnos a un nuevo esquema económico que se podrá dar en los próximos años. Y de allí fue pasando el tiempo hasta que ya después ya nos hicieron este mercado que fue el señor Cortines en 1957, nos los entregó él. Ya nos pasamos para acá, de las calles para acá, para el mercado. A propósito, no queríamos porque pues estábamos acostumbrados a vender en la calle, ¿no? Tirada la mercancía allí, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y ya después para acá pues como que no nos gustaba pero pues nos tuvieron que obligar para meternos aquí en el mercado. Ya después de allí pues sigamos ya vendiendo lo mismo aquí pero a través del tiempo pues ya fue evolucionando esta cosa y entonces ya se está convirtiendo esta cosa más en nuevo que en lo usado. Ya esa tradición como que se va perdiendo, como que se va quedando atrás, ¿no? No, se descompone. ¿Cuarenta? No hay cuarenta, ¿o sí? Más de 24 segundos. No, porque pues esto es una mercancía noble que pues otros viven también de esto, compran para revender. ¿Sí? No le importó la arma. No, porque es mi arma de esta base por sequear y en este caso la porseicamos y agarró, este, de una tiene una botella y la rompió y como yo traigo el chaleco agarró y me tiró a la bolsa. Como... Me va a la guiadar, ¿no? Por cualquier momento, entonces yo también le quise pegar. Cabe destacar que la persona a la cual nosotros detuvimos a bordo de un vehículo reportado como robado dice que una persona lo apadrina un supuesto comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal. Yo tengo paréntesis de la Policía Judicial. Él puede cometer todos los ilícitos que él quiere y que por la suma de 300 pesos su padrino lo desafana. El barrio queda definitivamente estratégicamente colocado dentro de una de las zonas comerciales más importantes por el principal eje vial que va hacia la parte oriente y por dos estaciones de la línea del metro que definitivamente van a ser excepcionales. Yo creo que somos una tierra bendecida por Dios definitivamente. ¡Vas a celebrar que le damos! ¡Zapatos remotes a mitad de precio! ¡Uno para para y de remate gente! ¡Zapatos de calidad y modo a ver qué número le vendemos! El patio compartido y en otro tiempo baños y lavaderos comunes forzaban una convivencia vecinal a la que dicen los quepiteños se debía su sentido grupal de identidad. El patio como extensión de la casa y la calle como extensión del patio. Hoy la vecindad tradicional es casi una especie en extinción. Recuerdos llorando morirán junto a tu patio bañado de sol donde de niño jugué y junto a los lavaderos mis amores primero como un sueño pasé. Con la gente, con la comida como extensión del patio. Hoy la gente, con la comida como extensión. No se va a poner más vino no se va a poner más vino No se va a poner más vino Ponle la aquí Un toquecito, ¿no? ¡Cómplices de San Franilias! Un hermoso favor, ¿no? No eres mal, no eres malo. A ver. Un hermoso 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 me, un hermoso hermoso. Dice que no ¿Entonces tiene acondicionada toda la planta baja como comedor? Como comedor ¿A cuántas gentes recibe más o menos? Como a... Treinta Aquí, treinta ¿Y cuántos guisados prepara todos los días? Dos y este, viste al gusto, pechuga Dos guisados o viste al gusto, pechuga ¿Qué es lo que más pide la gente aquí? Pechuga empanizada ¿Sí? Y guisados también, también los guisados ¿Y más o menos los precios entre qué andan de sus guisados? Ah, muy baratos ¿A cómo los dan? Ocho, ocho la... o sea, ocho el cubierto ¿De lo que sea? Sí Sopa, arroz Que lleva sopa, arroz, guisado, frijoles El refresco es aparte Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante Y lo quiero conocer Con tu roba fascinante Que me la quiero aprender Hace dos años Y medio más o menos que enviudé Entonces ya mandé tapar aquí el patio Y saqué esto aquí, la máquina aquí afuera Pero la tenía yo adentro ¿Ganó este pedacito para... esto era parte del patio de la vecindad? No, no, de mi casa De su casa Y ya saqué aquí esto Tenía yo deseos de estar aquí afuera Para ver la luz del día aquí Claro, tiene buena luz ¿Y de clientela cómo le va? Pues sí, tengo bastante ¿Sí? Bastante clientela Muy contadas serán 10, 12 Pero... este... que siempre tengo trabajo ¿Qué tanto se tarda en hacer una prenda? ¿Qué es lo más difícil? Pues para mí no... no me es difícil nada Es rápido lo que hago Ahorita voy a hacer uno de novia Y este... pues serán tres días ¿Tres días en un vestido de novia? Sí ¿Y cuánto cobra por hacer un vestido de novia? 500 pesos ¿Verdad? Para que se vea qué día va a pasar ¿Qué pasa? Me encantó, me encantó Sí Ya nomás falta ver el escote Ajá Bueno, pues ya Por todo Soy madre soltera Desempeño un... No sé trabajar, la verdad Más que a las labores de la casa Y por no descuidar a mis hijos Pues me dediqué a vender este... este... comidas Aquí a los falloqueras A la gente de comercio Me dedico a venderlas Hay gente que les llevo Hay gente que viene a comer aquí Y la verdad, pues Con este tipo de trabajo Pues aparte de ayudarme económicamente Pues ayudo a mis hijos Yo estoy más en contacto con mis hijos Con la gente del barrio sobre todo, ¿no? Porque... pues la verdad Se han perdido muchas, muchas cosas Que antes eran del barrio, ¿no? Muy bonitas ¿Cómo cuándo? La gente cuando sale uno Buenos días Y con el simple hecho de salir a barrir las calles Las aceras El patio Tener este ratito de convivencia con las vecinas Ahora realmente ya se ha perdido todo eso He tenido más bien la oportunidad de salirme afuera Si la verdad que no es igual, ¿no? Ay... Porque en otro lado se sufre Uno de mujer sufre Porque tiene uno que sale a la calle y todo Y aquí, gracias a Dios, el barrio es bien socorrido Tanto para la mujer como el papelero, el viñero, el pepeñador Para todo tipo de gente Hasta para el ratero, para pronto Es bien socorrido este ambiente El barrio sobre todo Y la verdad yo no cambiaría No, mucha gente tiene mala idea del barrio No, que el barrio es brosa Es esto, lo otro no, no es cierto Los principios que trae uno Y si uno se los remarca a los hijos No hay ningún problema Y la prueba está que vivo feliz con mis hijos Y no tengo ningún problema Ni de doble adicción Ni de alcoholismo Tabaquismo Absolutamente Nada Hasta el día de hoy Tabaquismo 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 El comercio genera mucha envidia, no solamente entre competencia, ¿verdad? No solamente entre el que vende y vende, sino a veces entre mismos miembros de una familia, hermanos, primos, tíos, ¿no? Tú vendes más, pues me da. Hay competencia, hay desunión. Y el cambio, pienso que el cambio de la forma de vida de vecindades a predios después del terremoto, también ha producido que se pierda mucha unidad. ¿Por qué? Porque, bueno, de pasar a no ser propietario, a ser propietario es un cambio, que si no se está preparado, se cambia nuestra forma. Bueno, pues antes no me importaba, porque no era mío, pero ahora ya es mío, ahora lo trato de defender. Nuestro corazón. Establece, Señor, tu reino, tu sabiduría y tu conocimiento en nuestro corazón. Oh, Padre de Dios, Señor, Padre, en esta tarde estamos clamando, Señor, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Gracias, Señor. Pues nosotros hemos confiado en ti, Señor. Y tú, Señor, dices en tu palabra que no seremos avergonzados. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. ¡Uno, dos, tres, frente! ¡Aumentale! ¡Otra vez, derecho! ¡Aumento! ¡Aumento! ¡Trabajo izquierda! ¡Uno, dos, tres! ¡Brazos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma, la cabeza! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, salte, salte! ¡Así que sí! ¡La tienes! ¡Fuera! ¡Sí, yo comencé aquí en Tepito, yo nací atrás de la iglesia, y me críe ahí en, ahí en el barrio, cuando no estaban los puestos ni nada. Había, había puestos de madera y yo, este, yo ahí vendía limones y yajos con mis padres, les ayudaba. Y comencé yo chiquillo porque hacían fiestas en el, en la iglesita de San Francisco, y me invitaban a, a participar en las funciones de boxe. A ver, ¿qué hago, Angelito? No puede ver. ¿Qué es eso? ¿Los pintos los gamos, están, sí? Es difícil porque, eh, no hay buena alimentación, no hay buenos, este, un patrocinador, un patrocinador que los apoye para, pues para comer bien, ¿no? Yo estaba muy delgadito y, y, pues comía mis tortas de frijolitos, de, de plátano, a tole. ¿Y cuándo vas a jugar fútbol? Ya, ya, ya acabé. ¿Ya? ¿Y era cuando comenzara? ¿Cuándo hiciera la mano? Hasta septiembre. ¿Sí? ¿Es un torneo o qué? ¿O es de campeonato o por qué? Cuando comencé yo a, a practicar el, el boxeo, lo que quería yo era de que me, salir mi nombre en un periódiquito, una foto, de aquellos tiempos, eh, mucha disciplina, muy, muy bonito todo de aquel tiempo. Y era mi anhelo, ¿no? Salir, este, algún día en un, en un periódico, mi nombre o, o una foto. Era lo que yo anhelaba. Entonces, este, me gustaba mucho y traté de, de aprenderlo, ¿no? Para que, ya Dios me ayudó en, en hacer algo en el deporte, ¿no? Cuando debuté, me noquearon en tres rounds. Cuando debuté profesional, me, me, me noqueó Heriberto Fuentes. Y ya después me vine y me des, me desanimé, me fui a jugar frontón y todo. Estaba yo muy delgadito. Y fueron por mí, me convencieron y, y sí, nos vamos de vuelta. Y comencé a trabajar, a trabajar profesionalmente ya. Bien esa guardia, bien esa, pues sin reírse aquí, joder. Mira cómo anda él. La mano izquierda va aquí arriba. Bueno, o sea, aquí estamos, este, trabajando con la juventud y más que nada en nuestro barrio, ¿no? Que aquí nacimos y, y pues me da mucho gusto estar aquí en, estoy muy contento con, con los, con los jovencitos. Alan y, este, Cristian. ¿Ustedes también van a ser boxeadores? Sí, Alan. ¿Sí? ¿O luchadores? Se está cayendo agua este. Ah. Claro. Cuando se puede que quede uno libre del trabajo, pues viene uno a distraerse tantito. ¿Así hace usted con visión? ¿Con visión? ¿Es que hace su deporte? Claro que sí, señorita. Por eso se, creo yo no que, pues, es lo mejor que puede haber, el deporte, para conservarse bien y todo. Eso es todo, señorita. ¿Se siente usted bien todavía? Sí, claro que sí. ¿Qué tal le va a batalla? No, usted es mi maestro. ¿Es puesto? Es famoso maracas de aquí, de afrontando el tepito. ¿Otra vez? ¡No! ¿No? ¿Otra vez usted es de aquí? ¿Es de tepito? Claro, porque está muy sorri, parece de tepito. Se espantó con la cámara. Se espantó. ¿Verdad, señorita? La señora dice, ¿cómo da las bolas? Dile, ¿cómo las da? ¿Cómo da las bolas? ¿Eh? Mira, no habla. ¿Qué pasó? Cortaron la lengua. Está bien marihuana, otra vez se salió barrado. ¿Verdad, Rafita? Aquí en el barrio me crie con todos estos rateros, marihuanos, flojos. Ya lo más tepito es la fama de que hay muchos rateros, viciosos. No, no. Hay muy buenos deportistas, pues ahí está famoso el administrador. Yo soy de aquí y sí, estoy interesado porque, pues no solamente la juventud del barrio, de todo México, de todo el mundo, comiencen a tener un espíritu de trabajo, de adelantamiento, ¿no? De fuerza, de carácter positivo. Ellos no van a boxear, a pelear. Ellos van a formar gente. Ellos están entrenando para luego ser entrenadores. Uno, uno, dos, tres. Ahora, uno, dos. Ahí te quedas, ahí te quedas porque ahí te va la respuesta. Otra vez, otra vez. ¿Qué es lo que quisiera infundirles, enseñarles? Pues principalmente el respeto, la obediencia, que es la disciplina principal para hacer todo en la vida, ¿no? Y entonces la concentración mental para comenzar a iluminar el espíritu de tal manera que, que aunque no lleguen a ser grandes boxeadores o inclusive ni llegaran a pelear, pero que comiencen a tener esas fuerzas volitivas para trabajar, para que la ocupen en todo en su vida. O sea, y esto, esto funciona. En sí, contra la drogadicción, alcoholismo, marihuana, inhalantes y todo esto que está tan propagado. No, ¿a quién te pido? En todo el mundo. El comercio y la manera de ganarse el dinero de una manera más fácil, vamos, pues sí, sí quita para el box, porque el box es un trabajo de disciplina en el que se tiene que poner en juego y en recurso todas las fuerzas del individuo y el individuo actual no está muy dispuesto a ser obediente ni a esforzarse. Pero el que nació para esto viene aquí y aquí se queda. A futuro, no, yo soy hombre de... yo soy hombre de hoy. No, ni de ayer ni del futuro, soy de hoy. Hoy trabajo y trabajando bien hoy, sé que si vivo mañana o pasado voy a tener un buen momento también. Tiene buen pulso, don Rafa. ¿Qué hablan? La señorita, sé atento con ella. ¿Casi fui de joven, de chamatito? Sí. ¿Estás espantado porque nunca habías visto esto? Tú contesta por mí. No. ¿Qué te quejas? Dame las bolas y yo las vendo por ti. Te voy a dar para adentro. No, no, no. Ah, ¿qué pasó? ¿Eso es lo que te enseñan aquí delante de la señorita? ¿Eh? ¿No estás aquí? No, hombre. No, no estás aquí. ¿Quién te está acabeleando la realidad de que te están entrevistando, Rafael, hombre? ¿Eh? Por eso muchas veces le digo a la juventud, adelante. La cultura de Tepic está viva, como el barrio mismo, y palpita en el caliente sistema sanguíneo de la Ciudad de México, renovándose y a la vez afirmándose. ¿Qué ha sido de arte acá? Pues esto se inicia por haber 73, ¿no? A partir de una exposición que hicimos que se llamó Conozca México o Visite Tepito. El asunto empezó con la onda de sacar un poco el arte a las calles, ¿no? De solemnizar, ¿no? Decir que aquí en Tepito, aparte de ratas, boxeadores, comerciantes, todo ese boleto, pues había gente que hacíamos cosas por la cultura o de cultura, o que pintábamos, que escribían, etc. Esa fue la idea, más o menos inicialmente. El primer hecho se hizo en 73, ahí en la placita de Libertad, entre Peor Alvillo y Jesús Carranzo. Ahí empezamos, ¿no? Con un hecho medio conceptuoso, ahí, ¿no? Armamos unas esculturas con vigas viejas, ¿no? Y, este... Y muralíamos, ahí empezamos. Y aquí en Tepito aprendimos a base de práctica. Teníamos la teoría, pero no concretamente la... La idea concreta. Entonces esto lo fuimos aprendiendo a base de práctica. Y la práctica es la que es el maestro. Pero es que siempre ha habido esa... Ese instinto de... De colar su cuerpo. Y eso es eso, de colar su cuerpo. ¿A ver si acuerdas que estamos en Aztecas 47 para que se nos monta acá? Primero, yo me sentía que era el relojero número uno en Tepito. Porque llega uno a desarrollar una técnica propia y rebasa uno al maestro que lo enseñó. Y después, como que ya no me llenaba, y fui a estudiar al centro de relojero suizo. Cuando llegué al centro de relojero suizo ya me di cuenta que la técnica que yo usaba, pues, estaba muy empírica. Entonces, ¿qué mejor que tomar los conocimientos de los suizos, que son los que hacen los relojes finos? Empezó a cambiar el barrio con la entrada de la Fayuca. Gracias a nuestras autoridades, que es un cáncer que está corruyendo este precioso país que es México, que quiero tanto. Entra ese cáncer y entra a Fayuca por cielo, mar y tierra. Y ahora, pues, entra la droga. Ya los tacos Ramiro son una tradición de Tepito. Fíjese que sí. Aquí han venido varias personas del medio artístico. Venía Paco Malgesto, Mariano Mercerón, a comer sus taquitos. Y, este... Pues, varios del medio político también, como Tapia Seves, como Durazo Moreno, llegó a venir a comer taquitos. Y de aquí, de la delegación, pues, Loreto Orozco. Hemos tenido el gusto de tenerlos aquí. Varias personas también del medio boxístico, como Rubén Olivares, el Ratón Macías, José Medel. Han venido varias personas. Hemos estado pensando muy seriamente ya emigrar de aquí, porque, pues, hay muchos problemas, mucha drogadición aquí en el barrio. Que, mucha drogadición, que las mismas autoridades permiten que lucren, que haya eso, por los sobornos que hacen, les hacen a las autoridades. Yo sí le... me gustaría informarle, verdad, que me gustaría que el presidente Cedillo oyera esto, para que doblar el cuidado con tanto, tanto narcotraficante que se ha soltado, tanta drogadición. Yo siento que... yo siento que la situación se compondía siempre y cuando nuestras autoridades ejercieran un cuidado más intenso, sobre el barrio, que tuvieran más cuidado sobre este tipo de colonias, ¿verdad? ¿Las tienen olvidadas de ustedes? Pues, pues, pues yo creo que sí, las tienen olvidadas, porque, porque hasta ahorita, hace dos, tres días o ocho días que ha habido mucha vigilancia, ha habido algo de vigilancia, pero anteriormente la vigilancia que había no era, era nula, no, 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 o los poquitos que habían se dejan sobornar por cualquier moneda y no, no están al pendiente de ello. Ahora, ¿dónde trabaja, don Filemón? Trabajo allá en Lavastos y trabajo aquí en Tepito, puedo trabajar en otros lados, como dice mi credencial, ambulantemente. Trabajo en los mercados y toco mi violín y yo no cobro mis piezas, nomás me cooperan las personas que tienen gusto. Yo no les digo, me dicen, ¿cuánto te debo? Pues, haz lo que usted guste, les toco dos o tres pies, ya, ya me dan mis centavitos. Este, en la central de Lavastos, este, yo me presenté, este, ofreciéndole una pieza que se llama Camino de Michoacán, y entonces le entendí mi violín y se la toqué, y cuando acabé de tocar, yo le dije, usted va a ser el señor presidente del pueblo de México para que ayude todos los mexicanos. ¿Y qué le dijo el presidente Zedillo? Pues, él nomás se movió la cabeza que sí, así. Aquí es una vecindad, todo el barrio es una vecindad porque nos conocemos bien. El vecino de al lado, el de hasta allá, el de acá, nos conocemos. Y más aquí que toda la gente que toma, ya ves que la que no toma, nos conocemos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Tiene fama de barrio Bravo, pues, se le llama, ¿no? Siempre ha sido algo que hasta más chamaquitos de... Casi recién ha sido, nace y ¿qué traes, qué traes? Lo que quieras, órale, fórmale. Ya salen muy picudos los niños. Una noche de pasión, como la que encontrarás. Te cada vez así, así, mi amor, así, así. Besa, besa, besa. El famoso calichal, ñerita, ya no es tan cierto, ¿no? Se sigue hablando, pero ya no es tanto un caló, sino como un modismo, ¿no? Los modismos se van adaptando en las épocas, ¿no? No siempre es lo mismo, ¿no? El caló, 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 caló es el de cana, el de adentrito, el de... donde cuelgan el gancho, sí. Los que la mueven en Canadá, en los reclusores, eso, ¿no? Se supone que era un argón, un lenguaje marginado, para que no entendieran los guardias y la gente que podía joderlos, ¿no? O sea, y es parte de lo mismo de un barrio, de estar vivo, ¿no? Y ir reformando su propio lenguaje, su propio idioma, ¿no? Si tú, ahora que has caminado, Pepito, y que vas a seguir filmando, verás que ya van a decir, ¡Cáble, manito, miñero, qué tal! O sea, acá se le dice uno, pues, de cotorrega, a veces, ¿no? ¡Qué oble, miñero, qué onda! ¿Cómo está mi valedor, mi cuate, mi cuaderno, mi chompidas? Va evolucionando, ¿no? Debe, al rato, no sé, ¿qué será? Luego se puso de moda era un poquito la de cuaderno, ¡Qué oble mi cuaderno de primaria! En vez de cuate, ¿no? Los apodos, Casco, son muy comunes en Pepito. Sí, no, no, pero creo que todas las colonias, ¿no? Yo recuerdo de chamaco, ¿sabes? Que teníamos que ir a ver a fulanito. Oye, güey, ¿cómo le pregunto a su mamá por el Pelón, por el Cacotas, o el Charifas? ¿No? Oye, ¿cómo se llama? Pues, a no ser que hubiera estado en la primaria, ¿ves? Y que a la hora de la lista, este, pues, se sabía uno el nombre, ¿verdad? Pues, ahí teníamos el sufrimiento de ver cómo ibas a preguntar por aquel, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay, extraño! ¿Es el otro señor? La parte de que el barrio, este, pues, está canijo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mucha violencia. Mucha violencia, desgraciadamente. Que el barrio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que muchos, deongos de la clave. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La parte de el barrio, ¿no? Muchachos porque te apuras, tienes que llevar la cuenta Porque mucho se apura, seguro que se revienta Muchachos porque te apuras, tienes que llevar la cuenta La ruta va a empezar, mi mamita contigo quiere gozar En la pata del barrio, todos los negros nos van a bailar Pero está capaz, contigo quiero gozar Pero desde vacanza, mamita contigo yo voy a bailar Pero qué rito, qué rito, mamita no quiere bailar Y yo voy a bailar Monero, 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 monero Y yo voy a bailar Contigo, contigo, mamita no quiere gozar Y yo voy a bailar Más y no fino, más y no fino, contigo quiero zangar Y yo voy a bailar Y yo voy a bailar Y yo voy a bailar ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Catalina! ¡Adiós, Catalina mía!